¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Hoy estamos en un video muy especial. Y no, esta vez no es para YouTube. Vamos a contarles una historia. Una que empezó hace muchos años. El 14 de agosto de 2006, para ser exacto. Ese día nací yo. ¿Qué onda gente? Pará, pará que este también es mi cumpleaños. Como sabrán, yo soy Julio, amante de la cocina y de las reuniones con familia y amigos. Nació el 13 de julio de 2009. Y desde ese día, la vida de nuestros padres cambió. Para mejor, obvio. Después de un tiempo, llegó mi querida hermana Vana. Y así comenzó la era de los tres bosqueteros y de miles de aventuras juntos. Caminatos al jardín, a la escuela. Y claro, las travesuras nunca faltaron. Desde chiquititos, siempre hicimos el mismo recorrido. Un par de cuadras hacia el jardín, junto a nuestros papás. Otro par de cuadras hacia la primaria, con nuestros tías o los abuelos. Y finalmente, otro par más, en compañía de Valo. No nos olvidemos. Siempre voy a recordar con cariño las navidades con mi abuelo Antonio y la nona. Con el chaqueño sonando de fondo y toda la familia reunida en la mesa disfrutando de la comida que nos preparaban con tanto amor. Y los años nuevos, en casa de la abuela Elia, con sus postres. Y el tío Ernesto, con sus forzas artificiales que siempre nos alegraban a mí y a mis primos. Sí, o las tardes en el kiosco del abuelo Colo. Las tardes en las que nos cuidaron la tía Vero y Rosana. Le dándonos como si fuéramos su propio sitio. Y cómo aliarnos de las tardes con papá, jugando a la play, o cuando él nos cocinaba los mejores bizcochitos del mundo. Imposibles de olvidar esos momentos. ¿Y mamá? Bueno, mamá siempre fue nuestra superhéroina. Ella nos hacía las tortas para cada uno de nuestros cumpleaños y se quedaba hasta tarde cuando nos contaba un cuento para que nos quedemos dormidos. Hoy es nuestro gran día. Nuestra fiesta tan esperada. Estamos rodeados de amigos, familia y mucha gente especial. Pero, ¿quiénes podrían ser mejores para acompañarnos en este momento? Y quienes nos enseñaron a nuestros primeros pasos. ¿Vamos, mamá? Vamos, papá. Se dio el momento. ¡Vamos, papá. ¡Vamos, papá. ¡Vamos, papá. ¡Vamos, papá. ¡Vamos, papá. ¡Vamos, papá. ¡Vamos, papá.